Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot. Bueno, traigo tu predicción semanal, Tauro. Y bueno, vamos a ver cómo están esas energías ahí para ti. Claro que sí, esperando que estén todos muy bien. Yo me siento muy, bueno, muy mejor. Estoy todavía tratando de no hablar mucho, pero bueno, ya puedo, ya puedo hablar, ya me siento mejor y qué bueno, qué bueno. Gracias a todos ustedes por las buenas vibras, las oraciones, los mensajes tan hermosos que me han mandado. Gracias de verdad. Y bueno, Tauro, vamos a ver. En el amor, ya empezando junio, domingo 19, 2022, ¿qué viene? Ya, para ti inmediatamente las próximas dos semanas. Bueno, ¿qué estarás enfrentando? ¿Qué soluciones hay si es que hay alguna situación, verdad? Bueno, aquí viene el sol, felicidad. ¡Ay, Dios mío! Felicidad, reconciliación, alegría, felicidad. ¡Ay, Dios mío! Ustedes saben que a mí me encanta el sol. Mis seguidores de siempre en el canal de tiempo ya saben que yo me identifico mucho con el sol. Yo pienso que el sol radia, alegría, felicidad. Está ese color amarillo tan hermoso, ¿verdad? Que caracteriza mucho cuando hay felicidad, cuando las cosas están iluminadas, están claras, están bonitas, ¿verdad? El sol habla de la amistad, del amor, de la felicidad, de la celebración, de la reconciliación. El sol abarca todo, ¿verdad? Y a Judith no le gustan las limitaciones. Por eso me identifico mucho con él, porque yo soy una persona también así, que me gusta. Me gusta sentirme iluminada, iluminada. No me gusta sentirme estancada, mal, no. Yo soy una persona que siempre busco la luz, ¿verdad? Y por eso me identifico mucho con el sol, pero bueno, ¿verdad? Nada que ver conmigo, con mis signos. Bueno, bueno, es simplemente como yo me siento acerca de esta hermosa, hermosa carta de los arcanos mayores, ¿sí? Y bueno, vamos entonces ya, Tauro, Tauro, vamos a ver, vamos a ver, vámonos rápido. Con tu predicción semanal, piensa en tu situación, piensa en tu personita especial, piensa en lo que tú quieres saber, en lo que tú quieres, esa pregunta, ¿verdad? Que necesitas respuesta. Yo te la voy a dar, te voy a dar el pasado, el presente y el futuro, inmediato, de aquí a dos semanas máximo. Y bueno, vamos a ver qué viene y vamos a ver, el consejo es la última, la cuatro, lo máximo que puedes alcanzar de esta situación que atraviesas, lo que realmente está ahí para ti, ¿verdad? Y que tienes que saber. Bueno, vamos a ver, Tauro, vamos a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles que nos den esa predicción exacta para que tú tengas esa certeza, ¿verdad? De que lo que se te está diciendo es lo que es y es lo que vas a ver y lo que vas a esperar y es lo que vas a enfrentar. Vamos a ver. La primera carta es el pasado, ya, reciente, lo que acabas de experimentar o lo que estás experimentando ahora y que está afectando el presente. La templanza. Mira qué arcanos mayores te salen, Tauro, al principio. Muy bonitos, ¿verdad? Te sale la templanza donde habla que es un tiempo de buscar tu paz interior, un tiempo de sanar, de balancearnos las dos copas, ¿verdad? Estamos dejando fluir, ¿verdad? Pero con fe, sabiendo que las cosas se van a mejorar y que las cosas, ¿verdad? Porque tenemos esa fe. Así te veo, ¿verdad? Te está afectando en el presente y hay que esperar. Es una situación que estás como dándole su tiempo, ¿verdad? Bueno, en el presente veo el diablo, ¿verdad? Es una situación, miren qué cosa, el día y la noche. ¿Verdad? Ahora en el presente, ahora ha pasado algo que te ha desnivelado, te has desbalanceado. Aquí yo veo en ojos, veo situaciones difíciles que simplemente estás en este momento, ¿verdad? Pero estás tratando de mantener tu paz, ¿verdad? La paz la tienes desde el anterior, estás tratando de ser paciente, de estar tranquilo, tranquila. Pero realmente las cosas como que es alboroto, de repente, ¿verdad? Pero vuelves y encajas porque estás con la templanza como la primera carta, todavía influyendo, influenciando en el presente. Pero futuro ya, inmediato, vamos a ver. Las ruedas de la fortuna, mira, te están saliendo arcanos mayores, Tauro. Cambios. Vienen cambios inmediatamente. El consejo, paje de copas. ¿Ok? Vienen cambios rápidamente. Aquí te veo cambios en la relación. Para muchos de ustedes pueden estar conociendo a una nueva persona, ¿verdad? Que simplemente han estado estancados en una situación, esperando, tranquilo, con fe. Pero las cosas se salen de las manos muy a menudo. Y ustedes los veo como queriendo comunicación con otra persona, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Pero es una marca, la copas. Quiere decir que está ahí el deseo. ¡Qué bueno, Tauro! ¿Verdad? Y aquí está la reina de oros. Lo que quiere decir es que te puede representar a ti, hombre o mujer, no importa el signo, tierra. Tauro. Te veo muy centrado, muy centrado. Te veo tranquilo, tranquila. Te veo marcando tu territorio, pero de una manera en paz. Tratando de también llenarte de esas mismas energías. Y qué bueno, ¿ok? Veo movimientos, sí. Movimientos en el amor. Pueden ser cambios con una persona nueva que conozcas. O puede ser con esta persona que aparezca buscando un cambio. Después de tantas cosas, ¿verdad? Como que viene un cambio positivo en tu relación. Si no es para ti lo de la nueva persona, entonces un cambio en tu relación. Un cambio en lo que vives, ¿verdad? Pero es positivo, ¿ok? Muy positivo porque aquí marca el estar tranquilo, tranquila. Conforme, ¿ok? La reina de oros, ¿sí? Así es que no son malas tus cartas. Son muy bonitas. Lo único que ahora mismo te sientes descontrolado con algo que ha pasado. Te han dicho algo que has tenido que vivir recientemente. Pero sigues manteniendo tu paz y vienen cambios positivos para ti, Tauro. Vamos a ver qué te dice el Enormand. El Enormand no hay, Dios. El Ocho Zen. Ahí está mi perrita al ladito de mí roncando. Vamos a ver qué te dice el Ocho Zen, Tauro. Una cartita en esta situación. Guidance. Escucha la guía que se te está dando. ¿Ok? Ir despacio, mantener tu paz, seguir el balance. Y dejar que las cosas fluyan, que son las copas en el amor, ¿verdad? Y aquí te dice No Thickness. No pienses mucho. No hagas planes. No, deja que las cosas fluyan. ¿Sí? No Thickness es, quiere decir nada. Te sientes que no quieres en este momento hacer nada. Quieres estar ahí y dejar fluir. ¿Verdad? Y a veces tenemos esa necesidad de solamente dejar fluir. ¿Verdad? Y entregarle todo a Dios y decirle, mira, papá Dios, o a mis guías o a mis ángeles, ¿verdad? Ustedes sabrán cada cual. Y decir, te entrego esto. A de esta situación lo que tú quieras. Lo que sea conveniente no solamente para mí, sino para la otra persona. ¿Verdad? Eso se llama humildad. Eso se llama no forzar. Las cosas cuando son para ti no se forzan. Y si se forzan bien a ver, inmediatamente hay un problema ahí. Ahí entonces tú te retiras y dejas fluir. Aquí vamos a ver. ¿Verdad? Y el que te ama te va a valorar y te va a cuidar. Vamos a ver, Tauro. Este es el consejo de los guías. Reveal your truth. Mira. Habla la verdad. Di tu verdad. Di lo que tienes en tu corazón. El expresarnos. El decir lo que sentimos, lo que pensamos. No es un delito. Mas es una liberación. Libérate. Habla. Expon tu opinión, lo que sientes. Si tienes algo que decir, si tienes algo que confesar, hazlo. Aquí abajo te sale the source of all. Mira. Te sale dos veces la rueda de la fortuna. Lo que te quiere decir es que avances. Que vayas por lo que quieres. Sin lastimar a nadie. ¿Ok? No es dañar a nadie. Es dejar fluir. Y si es para ti. ¿Verdad? Ahí va a estar. Tauro te quiero mucho. Sí veo avances. Esta situación que estás pasando ahora, ahora. Se limpia. Se libera. Pero tú sigue avanzando. Libérate de lo negativo. Sigue con la templanza. Como empezaste. Ok. Que te va a llevar por un mejor camino. Te quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Un beso. Un abrazo. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ir